Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se interna el olor a Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Nunca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena creo que te llaman Quinto esta mañana que nos apague la llama En el DMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma' Who me cup o miami Besito' a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pooki de Taiwan Man Como Pooki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami, man Esa es fanátil, no calvo en papatil De mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, monta tu Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos por debote Y así aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos por debote Y así aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el yam, julepe Y el yam, es el Green Mix En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno El carro en hotel yo lo transformo Yeah Velita pa' calentar el entorno Sí Con un video no me conformo Yeah Chingar la noche entera es la meta Dime qué quieres que te prometa Yo te quiero pa' mí y completa Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido Una nana A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba fresa Siempre luce de princesa Pero atraviesa y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa A sola Se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dicen tráila A la dos le di un chase como Tiger Úsame Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Vamos a chingar por última vez Como que el tiempo no va a volver Te sientes incompleta, baby, ¿por qué te faltan mis pies? Si yo estoy a tu servicio, úsame Si te lo hice es tan cabrón que no salgo de tu cabeza y piensa que es un delito, acúsame Cuando estás solita, pones el reto, bellaquita Si me necesitas, solo úsame Estas pa' darte castigo Me gusta porque chingas y me miras con los ojitos chinos No quiero darte respiro Me da igual oído y se quito el panty mosquino Úsame Que quiero comerte en la cama, en el yate En la silla de atrás, en el mercio, en el cassette Diciéndote, parce, qué rico lo haces En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver No va a volver Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal, baby Similar, no lo he visto por ahí Que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No, tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí y no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú, no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de cree criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal La fórmula La fórmula No, 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 no No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pescar Esta puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el por Tiene el booty aquí L pero usa los pa' anti amor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea Un par de psycho estoquea Toda soltera, nadie se entera Nadie se entera con par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Cuando yo la toco, eso llueve ahí Ella se ha vestido, la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, el demo la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di En todas las voces, preguntan y dicen oces El contacto tiene oces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar, pero le dio el pen Una Barbie, pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo, pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves, no le hables de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Me siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre la velan pa' que ella siga Pa' que ella siga Me sigue Y me lo va a volver Y me lo va a volver Y a ti no quiere Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez La Trinidad